Ingeniero, ¿para dónde vamos? Vamos a inscribirnos a la candidatura a la presidencia de la república en la registraduría de delegada del Estado Civil. Entonces vamos a hacer esa vuelta ahoritica, ya aprovechando la oportunidad que nos dan de que nos podemos inscribir sin tener todavía el compañero para la vicepresidencia de la república. ¡Esto!